Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de polvo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos I barely exploring You Hause Simpleнуть положijos Living in my city Marcos, baby, my you You know you love me I know you care Cause you never And I'll be there You bought my nub You are my call We'll never, ever, ever be in love De cuidar tus labios rosas Llora, a besar Si me provocas tus labios rosas Llora, a besar Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso Y fue así Un poquito extraño la manera que llevo Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y yo ya seguí a conocer lo que es amor Y fue así Hey, you are my call Sweet, yeah, 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 yeah Oh, you are my call Llora, a besar Llora, a besar Sonido, a besar A besar Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te diré está prohibido Mirar como te quiero Mirar como te quiero Mirar como te quiero